El debate que usted presenció a través de la pantalla de Televisora del Sur, Canal 14, dejó más dudas que soluciones en los diferentes sectores de la producción generaleña. En la Cámara de Ganaderos Unidos del Sur afirman que resaltan la buena participación que hubo de parte de los candidatos, donde 9 de 10 se presentaron a participar. Sin embargo, dicen estar preocupados pues no se escucharon muchas propuestas firmes para sustentar una actividad ganadera que es de las más importantes en el cantón generaleño. Me gustó mucho por lo menos la participación, tenemos muchos participantes y ojalá y quiera Dios que quede el mejor. Para el sector ganadero yo creo que yo no escuché muchas cosas buenas, la mayoría casi ni lo mencionaron, debe ser y es parte de la economía de este cantón, hay que tomar en cuenta de que en muchas partes los ganaderos tienen muchísimas áreas y esta es una región de que es de pequeños productores, gente que vive de esa actividad. Un criterio similar tienen en el sector cafetalero, donde la producción ha bajado considerablemente. Ante esto esperaban ver planes para combatirlo, pero algunos candidatos se enfocaron más en atacar a sus colegas que en proponer soluciones al sector. Uno lo que siente es que sigue desarrollándose el sistema de política sucia, vieja, porque la idea sería traer soluciones para convencer a la gente, más que vamos a escuchar toda la entrevista a través del canal, entonces allí se va a formar una opinión, todos, no solo los que estuvimos aquí presentes, sino hay muchísima gente y yo les aseguro que Canal 14 tiene una audiencia grandísima. Lástima el espacio que no lo hubieran aprovechado para dirigir realmente a la solución y no al ataque entre ellos porque son compañeros. Y con respecto a la agricultura la situación fue la misma. La falta de análisis profundo preocupa a los miembros de este sector, quienes consideran que solo hay ideas muy superficiales de lo que se debe hacer, pero no hay un plan profundo que verdaderamente sustente la carencia de producción e inversión en este sector. Me da la impresión de que no hay análisis, ese es mi criterio en todos los debates que hay, no hay análisis, es decir, mi análisis me lleva a decir que el sector agropecuario de Pérez de León está en un proceso de crisis que va hacia la profundización de acuerdo a los tratados de libre comercio y si nos meten en el tratado de Transpacífico nos acaban de hundir. Entonces no hay un indicador económico que me diga, por ejemplo, qué está pasando con el sector capitalero. Ahí Henry dijo que estábamos produciendo 14 fanegas por hectárea, cuando nosotros la producción normal era de 45 a 60 fanegas por hectárea. Pero cuál es el indicador objetivo que me llevaron a estar produciendo menos que más. Ante esto, en dos de los tres campos anteriormente mencionados no tienen un candidato claro basado en las propuestas que se escucharon. Quien sí mencionó un nombre fue José Chacón del sector capitalero, quien manifestó que Henry Acuña del Partido Republicano Social Cristiano fue quien mejor se manifestó sobre el productor generaleño. Yo siento que al sector ganadero no vi que desarrollaran algo y le vuelvo a repetir, es que es un sector grande, es que es un sector grande. Usted lo analiza y es, muchas veces se cree que el ganadero es el que tiene mucha plata, es el que anda con botas buenas y que, no, el ganadero en esta región, no vamos a hablar de solo Pérez de León, en toda la región, es el que está evitando de que haya más emigración hacia las ciudades. Uno escucha muchas propuestas, pero la idea es, vamos a ver el que llegue o la que llegue, si van a estar de acuerdo en aportar esa solución. Si vemos que realmente el cantón está pasando por una crisis, no hay que achacársela, digamos, ni a las empresas que están recibiendo el café, sino es que también el mercado internacional se los ha caído, entonces es lógico que si se cae el mercado, el precio se va a caer. Pero sí, digamos, por lo menos yo siento que Henry se ve que tiene una idea. A mí me quedan dudas a todo nivel. Yo podría decir que hay una candidata que tiene un perfil, digamos, que dice uno, bueno, tiene un perfil y tiene una dinámica que puede pensar uno que es posible que ahí salga algo bueno, y tiene un equipo de trabajo que ahí se puede decir que hay algo bueno, pero lo demás me queda viendo. Recuerde que las elecciones serán el próximo 7 de febrero. ¡Suscríbete!